El primer tifón de este año en China se mueve a 30 kilómetros por hora, acercándose gradualmente a la costa oriental de Taiwán. De acuerdo con el Observatorio Meteorológico Sejian, tocará tierra un supertifón llamado Nepartak, y luego rodeará por el estrecho de Taiwán en dirección hacia el centro norte de Fujian y al sur de Sejian, donde se esperan lluvias torrenciales entre el 8 y 9 de julio. Bajo la influencia de Nepartak, los vientos sobre la parte sur del mar de China oriental pueden fortalecerse entre las 9 y las 11 horas de la noche del 7 de julio, y no van a disminuir hasta la mañana del 9 de julio. Habrá fuertes vientos alrededor de la costa aérea de Taizou y Wenzhou, especialmente cerca de la frontera de la provincia de Sejian y la provincia de Fujian. Nepartak se ha ido gestando desde el 3 de julio de forma tardía en comparación con otros primeros tifones. Se considera el más potente por su fuerte intensidad, movimiento rápido y gran alcance. El 5 de julio se actualizó como una tormenta tropical severa a las 2 de la mañana, después a las 8 am como tifón, a las 2 pm como tifón severo y a las 8 de la noche como un supertifón. Nepartak está cambiando su curso como resultado de un marcado predominio de la corriente inestable de aire, por lo que el Observatorio Meteorológico Sejian modificará constantemente el pronóstico y publicará la información de advertencia a tiempo. Con información de la oficina de Sejian, China, Noticias Xinhua.